Y sé que os encantan estos vídeos Hola a todos, yo soy Katia, bienvenidos un día más a mi canal Y hoy os traigo un vídeo de outfits que sé que os gustan tanto estos vídeos ¿Tanto os gustan estos vídeos? Soy Golo o Yoda No, soy más Yoda que Golo, voy de verde El caso es que este vídeo va a ser un pelín diferente a los demás vídeos de outfits que os subo Porque todos estos outfits son outfits que uso al 100% este verano o que estaré usando este verano incluso esta primavera Es decir, estos outfits son al 100% afines a mí Y es que llevo un tiempo dándome cuenta de que, jolines, vale, me he traído mucho menos ropa a Madrid De la que yo solía tener en mi anterior ciudad, en Burgos Pero es como que cada vez que tengo que salir a la calle no tengo nunca nada que ponerme ¿Y por qué me ha estado sucediendo esto? Porque en los últimos hauls, de las últimas cosas que me he estado comprando He estado comprando un montón de ropa como para probar nuevos estilos Como para abrirme más bien a nuevos estilos No ser tan cerrada con mi estilo de cómo suelo vestir Porque he dicho, joder, además en verano que apetece ir mucho más fresquita Me apetecen sandalias, vestidos Y todo eso me encanta Lo que pasa es que lo he comprado tanto Lo que es mi ropa de mi estilo Empieza a escasear en mi armario Y tengo un montón de ropa de otros estilos que no son míos Y cada vez que me he visto con ellos me siento fatal No se me ocurrían ideas Tenía reales problemas de qué ponerme a la hora de salir a la calle Y he llegado a la conclusión de que, tonta de mí, estaba haciendo eso He estado abriéndome demasiado nuevos estilos Que eso, por supuesto, no hay que dejar de hacerlo Pero no hay que pasarse como ha sido en mi caso Que literalmente me he pasado de abrirme Así que he vuelto a mi estilo Y aquí os voy a enseñar los outfits en los que yo me siento al 100% yo misma Que además me encantan Vale, no todos van a ser tan fresquitos Algunos sí Por ejemplo, el que llevo ahora mismo, aunque llevo pantalón largo Es bastante fresquito Así que bueno, espero que os guste este vídeo Lo siento por esa introducción tan larga Sé que no os gustan, pero era muy necesaria Comencemos el vídeo El primer outfit ya casi está completo Le faltan tres detallitos Este maravilloso bucket hat Que lo he comprado en ASOS Este bolso al estilo riñonera También con un estilo de los bolsos de Prada Que están de moda Pero este es de Primark Y en mi caso he combinado todo esto con mis Converse Que están un poquito viejas y roñosas Perdonadme Para el siguiente outfit solo me hace falta añadir estas dos prendas Y ya estaría listo Este short ciclista es de Zara Es un short súper, súper cómodo No te aprieta en ningún lado Y además favorece muchísimo a mi parecer Y... ¡Vualá! Pero, pero El toque final de este outfit Van a ser las botas de Dr. Martens Me flipa muchísimo este outfit Y es súper cómodo Y creo que queda como súper, súper fashion El siguiente outfit va a ser un tanto del estilo de los 90 Pero voy a seguir usando una camisa amarilla Pero no esta camisa Una un poquito más pequeña Y para darle un toque aún más noventero Me voy a hacer un recogido Con una pinza transparente Esto ya podría ser un outfit Pero la verdad es que no estaba en mis planes Pero podría serlo perfectamente Este outfit en realidad no tiene nada especial Pero sí tiene una cosa especial para mí Porque en uno de mis vídeos dije que no tenía ni un pantalón corto vaquero Que sea de color vaquero Así que cuando hice limpieza de armario Yo iba a tirar este pantalón Porque tenía estas roturas por aquí Y sinceramente Ya no he encontrado el momento de ponérmelo Pero dije Oye, voy a darle una segunda oportunidad Y lo voy a cortar Así que este pantalón corto lo hice yo Reutilizando vaqueros que iba a tirar Que me iba a deshacer de ellos Este outfit es el outfit de los recados Al menos así le llamo yo Porque es un outfit muy fácil de hacer Y muy rápido de ponerte Para ir a hacer cositas No tiene nada más que un top Y un pantalón blanco Por cierto, ambas cosas son de YesStyle Y el siguiente outfit es este de aquí Que sinceramente he pasado un calorazo con este outfit en Córdoba Pero bueno, hay ciudades donde hace muchísimo menos calor De hecho, incluso podríais pasar frío Por estar enseñando esta franja de cuerpo El caso es que ¿qué prenda creéis que me ha dado más calor? ¿El pantalón largo o esta blusa? Por supuesto, llevo casi esta blusa Porque está hecha de poliéster Pero ahora sí yo la amo Porque es que me parece divina De los dioses, maravillosa Y se ve muy bien Me encanta Pero quiero que tengáis en cuenta Que si hace 40 grados arriba Vais a pasar bastante calor En realidad con cualquier prenda Pero bueno Además, esto es como más elegantón Y te sirve para salir a tomar unas copitas por la tarde Y verte un poco más luxury Fancy Creo que no os podéis imaginar lo cómodo que es este outfit A pesar de ser así como un poco extravagante Y a lo mejor puede parecer incómodo Pero juro que esto es súper cómodo Y como llevar pijama Este pantalón es lo mejorcito en cuanto a comodidad Y este outfit que está bien un poquito más colorido Pero aún así me sigo sintiendo muy yo Porque los vaqueros es como que Me hacen sentir muy bien Me da igual que sea verano A los vaqueros Y a esto ya le quedaría solo un toque más de color Que sería la camisa amarilla Del principio de este vídeo ¡Tachán! Y por último pero no menos importante Este outfit ya me lo habréis visto si habéis visto mis anteriores vídeos Que por cierto si no lo habéis hecho No sé a qué estáis esperando Pero este outfit es súper soft Es súper cómodo Tampoco parece de verano por este tipo de tenitas Pero es muy fresquito Todo fresquito que puede ser un outfit en verano Y pues más de lo mismo Sigue siendo muy cómodo Pero a su vez también es bastante llamativo A esto le añades unas botas y vas ¡Divina! ¿Desde cuándo utilizo yo la peladora divina? ¡Gracias! Y hasta aquí el vídeo de hoy Este breve vídeo Espero que os haya gustado mucho Os he enseñado unos outfits muy fáciles Pero yo creo que eso es una gran ventaja Porque son mucho más accesibles Y más fáciles de imitar Si os queréis inspirar en estos outfits Que por supuesto el vídeo en sí es para eso Y no me quiero enraer mucho más Si os ha gustado no os olvidéis de darme un likecito Y nos vemos en el próximo vídeo ¡Mua! ¡Chao, chao! Love you ¡Gracias!